¿Qué tal amigos? Saludos. Aquí les traigo lo que es mi comparativa entre el teléfono Droid Turbo 2 y lo que es el Samsung Galaxy S6 Edge. Dos increíbles máquinas bestiales las dos. Así que vamos a pasar a ver qué nos ofrecen estos teléfonos y decirles a ustedes nuestras conclusiones de cuál es el mejor. Ok amigos, comenzamos con esta comparativa. Voy a tratar de ser neutral y no tratar de venderles mucho lo que es la idea del Samsung, ya que yo tengo el Samsung es mío, pero los dos teléfonos salieron este año. El Motorola salió en octubre del 2015, el Samsung en agosto del 2015. En cuanto a lo que son dimensiones, aquí hay diferencias grandes. El teléfono Samsung es muy delgado, 6.9 milímetros versus el Motorola 9.2 milímetros. La diferencia es grande. El peso también, el Motorola pesa 170.1 gramos versus 153 gramos en el Samsung. Tenemos lo que es la pantalla AMOLED en el Motorola, Super AMOLED en el Samsung. 5.4 pulgadas, la pantalla del Motorola versus 5.7 en el Samsung. La resolución es la misma, 2K o Quad HD display, pero los Pixel Density en el Motorola son más. 540 versus 518 en el Samsung. Honestamente, no creo que vas a notar esa diferencia. Tenemos en el Motorola lo que es la tecnología de Chatterproof. Ellos dicen que puedes dejar caer el teléfono en cualquier superficie y no se va a romper. En el Samsung tenemos lo que es Corning Gorilla Glass 4. Sistema operativo Android Lollipop en los dos. Van a ser actualizados a Marshmallow prontamente. Procesadores. Tenemos en cada teléfono Octa-Core. Sin embargo, el del Samsung va a ser un poco más rápido. En el Motorola tenemos 1.5 GHz Quad-Core y 2 GHz Quad-Core. Mientras que en el Samsung tenemos 1.5 GHz y 2.1 GHz. En cuanto a lo que es la memoria RAM, también el Samsung es mejor. 4 GB de RAM versus 3. A lo que es la memoria interna o espacio interno. Tenemos 32 y 64 en cada uno. Pero la ventaja del Motorola es que soporta tarjeta microSD hasta 200 GB. Aparte de eso, amigos, tenemos lo que son las cámaras. Cámara trasera del Samsung 16 megapíxeles versus 21 megapíxeles en lo que es el Motorola. Cámara frontal en el Samsung 5 megapíxeles en el Motorola también. Pero el Motorola ofrece flash. Por último, mencionar lo que es la batería en los dos teléfonos. No es removible. Y la del Motorola es más grande con 3.760 versus 3.000. Estamos viendo ahora lo que son las interfaces de los teléfonos. Los dos teléfonos ofrecen lo que es la tecnología de acceso rápido a lo que es la cámara. En el Motorola me gusta mucho lo que es el acabo en la parte de atrás porque te ofrecen más agarre. Sin embargo, el teléfono Samsung es muy agradable porque es delgado, pero se te desliza en la mano. Es bastante resbaloso el material. Aquí tenemos lo que es una vista a las cámaras. Los dos teléfonos ofrecen, como les dije, la opción de abrir las cámaras instantáneamente. Y aquí tenemos lo que es la interface del Motorola. Es una interface bastante simple y sencilla. Sin embargo, mencionar que el hecho de que sea simple y sencilla no quiere decir que sea malo. Te ofrece las opciones básicas. Tenemos aquí una vista a la cámara frontal. Lo que es la bolita o el círculo que vemos en el medio es el enfoque y lo puedes mover alrededor de la pantalla donde gustes enfocar. Aquí tenemos lo que son algunas opciones a los settings. Como ya mencioné, los settings son bastante básicos, pero hace buen trabajo. Tenemos lo que es el video hasta la resolución de 4K. Y las cámaras, en este caso de este nuevo Motorola, son improvisadas. La apertura de las cámaras es más ancha. Aquí tenemos la interface o interfase de lo que es el Samsung. La interface del Samsung, como les dije al principio, quiero tratar de ser neutral, pero tengo que ser sincero con ustedes. Me gusta mucho más la del Samsung. Tienes muchísimas más opciones. A filtros tienes opciones para controlar muchas cosas manualmente. En cuanto a lo que es video, te ofrece video en 60 marcos por segundo. Esto no lo ofrece el Motorola. También puedes hacer video en fast motion o slow motion. Eso no lo ofrece el Motorola. Creo que se ofrece slow motion, pero no fast motion. En cuanto a lo que son las cámaras, la cámara frontal del Samsung y la trasera tiene un ángulo o una apertura más grande. Y miren ustedes aquí lo que es el modo. Tenemos un modo de selfie, de white selfie, que te toma lo que es selfie con la cámara frontal más anchos. Pero en general, la apertura de las cámaras trasera y delantera del Samsung es más grande. Por lo tanto, captas más, cubres más en la pantalla. Aquí vemos una opción manual donde puedes controlar diferentes cosas desde lo que es la saturación, lo que es el autofocus. Todo eso, muchas cosas que se pueden controlar manualmente. Lo cual para mí es una ventaja. Ahora, les dije que pueden abrir las cámaras rápidamente en los dos. Pero en Motorola, a mí no me gusta la opción de agitar el teléfono porque honestamente, en mi opinión, se ve un poco como ridículo eso. De repente las personas, no sé, te van a mirar como si fuera que se te dañó el teléfono o algo por el estilo y lo estás agitando. Mientras que en el Samsung, muy fácil, le das doble presión al botón de home y te abren las cámaras. Aquí estamos viendo lo que es la opción de controlar los teléfonos con la voz. En el Motorola tenemos lo que es el asistente que se llama Moro Assist, donde le dices las frases de comando. Por ejemplo, en este caso, estamos usando la frase que se dice OK, yo el turbo activa el teléfono del asistente y le dictas o le preguntas lo que gustes. En el Samsung estábamos utilizando la opción de OK, Google funciona bastante bien. Los dos teléfonos reconocían la voz. Una cosa que observé, como ven ahí, lo que son las aplicaciones recientes en el Motorola, tiene que cerrarla una por una. No hay opción para cerrarlas todas al mismo tiempo como si lo tiene el Samsung y tampoco te da la opción de multi-window. Como ven aquí, si la tiene el Samsung, lo cual es una opción bastante agradable. Tomando en cuenta que las pantallas son grandes, puedes compartir dos aplicaciones al mismo tiempo en la pantalla. Aquí estamos viendo lo que es la opción de video calling, una opción muy interesante. La ofrecen los dos teléfonos, la soportan. Esto lo estamos haciendo a través de la red de Verizon Wireless 4G LTE. Puedes hacer videollamadas utilizando lo que son las cámaras traseras y frontales al mismo tiempo. Es una opción bastante agradable, sobre todo si tienes familia distante o que están lejos, les quieres mostrar algo en tu casa, etc. Puedes hacer un switch entre la cámara trasera o frontal y la persona puede ver lo que tú tienes alrededor tuyo, etc. Puedes cambiar entre cámara trasera y frontal. Y como dije, es a través de lo que es el 4G, así que usa la data. Ahora, en comparación con el Droid Turbo, este Edge, el Samsung Edge, ofrece lo que es la opción del Edge, el Edge Screen. Puedes agregar hasta 5 favoritos de contactos con acceso rápido. También 5 aplicaciones para acceso rápido. Dentro de los contactos te da la opción de hacer mensajes de texto, llamadas, etc. Tenemos aquí lo que es una vista a algunos ejemplos de videos y fotos tomadas con los teléfonos. Miren ustedes la calidad del Motorola. Las fotos se ven muy, muy bien. Les voy a ser honestos, no tuve ninguna queja. No observé en ninguna ocasión que el teléfono tomara fotos y estuviesen borrosas. Para nada. La cámara estuvo muy bien. Y de hecho, mis conclusiones finales en cuanto a la cámara del Motorola sería que está muy buena. Mucho mejor que el primer Droid Turbo. La cámara toma fotos mejor, más rápido, más claras. Mi única queja honestamente sería que no ofrece tantas funciones de controles manuales como el Samsung. Y lo otro, lo otro es que cuando estás haciendo video, si quieres concentrar lo que es el enfoque en otra área, no puedes tocar la pantalla porque lo que hace es tomar una foto. No te cambia el enfoque, como si lo hace el Samsung. Tú le das con un toque a la pantalla del Samsung con el dedo y te enfoca en una área diferente. Eso me gusta del Samsung. Aparte de eso, amigos, lo que es los colores. En los dos, honestamente, se veía muy bien los colores. Entonces, yo no diría necesariamente que uno es mejor que el otro. Me parece que las dos pantallas se ven increíbles. Como ya mencionamos anteriormente, la resolución de Quad HD y los pixels del Siri, los dos son increíbles. Así que, en cuanto a lo que es colores, pantallas, etcétera, muy, muy buenos los dos. Otra cosa que mencionar en cuanto a lo que son las cámaras, el Samsung toma la foto muchísimo más rápido. Eso sí les digo. Aquí tenemos lo que es unos ejemplos, amigos, con la cámara frontal para que ustedes se den cuenta lo que es la apertura. Como les dije anteriormente, la apertura de las cámaras en el Samsung es más ancha. Eso es otra ventaja también, que no es algo malo en el Motorola. Sin embargo, obviamente, pues mientras más puedas cubrir con las cámaras, mejor. Sobre todo hoy en día, ustedes saben que todo el mundo se toma los selfies. Ya casi la gente no usa las cámaras traseras. Miren ustedes la gran diferencia ahí. Cuanto más cubre el Samsung versus lo que es el Motorola. Y es la misma situación con la cámara trasera. La cámara trasera del Samsung también cubre más. Aquí tenemos un pequeño video de ejemplo. Como ustedes ven, los colores se ven bastante bien en los dos teléfonos. No tuve ninguna queja en cuanto a eso. El Samsung viene con una opción muy interesante que la puedes bajar del Samsung Galaxy Store. Que se llama Video Editor. Yo la uso muchísimo para lo que es editar videos. Pero aunque eso no lo tiene el Motorola, hay muchas aplicaciones hoy en día que puedes bajar. Que funciona muy bien en cuanto a lo que es editar video. Como ustedes ven, aquí tenemos una vista a lo que son unos gráficos. En cuanto a lo que son los gráficos. No tuve queja de lo que es el desempeño o el performance en los dos rapidísimos. Pero hay que reconocerlo. El procesador del Samsung es más rápido, un poquito más. Y tienes 4 GB de memoria RAM versus 3 GB en el Motorola. Sin embargo, no vas a observar realmente la diferencia. No lo vas a sentir, no lo vas a notar. El Motorola se portó muy bien en cuanto a los juegos. Pero una cosa sí que mencionar, amigos. Lo que es el sonido del speaker. Para mí estaba mejor en el Samsung. Suena más alto y yo siento que suena más claro. En el Motorola, la gente cree que son dos speakers. Pero es solamente un solo speaker. El sonido es bueno. Pero no suena tan bueno como el Samsung. Ni tampoco tan alto. Aquí tenemos una vista a lo que es el benchmarking o el performance. Y ustedes verán ahora el resultado bestial. Que saca aquí lo que es el Samsung versus lo que es el Motorola. Imagínense ese puntaje de 71 mil puntos. Este teléfono es una bestialidad. Por último, amigos. Aquí les muestro. Hice una prueba. Gasté las baterías en los dos. Y vamos a cargar las baterías. Eso sí, tengo que reconocérselo al Motorola mucho más rápido. Alcanzó 61% en 32 minutos. Más rápido que el Samsung. Y llegamos a la carga total en una hora y 22 minutos. En el Samsung ocupó, creo que fueron como 20 minutos más. Y en cuanto a lo que era gastar las baterías. Una vez que las cargué, comenzamos a gastarlas. El Motorola, obviamente, pues dura un poco más. Ya que la batería es un poco más grande. Pero no se crean, no tanto más que el Samsung. Tuve una oportunidad de usar más de 6 horas de batería. Y todavía, pues sí le quedaba un poco más al Motorola. Y ahora, he enchufado con el Samsung. Y ahora, pues sí le quedaba un poco más. Ok, amigos. Conclusiones finales. Y trato de no ser imparcial e irme específicamente por el Samsung Pero pues lamentablemente yo me inclino por el Samsung Siento que es mejor teléfono en general El Droid tiene muchas cosas que ofrecer que el Samsung no ofrece Yo diría de la mejor forma para ponerles esto amigos es Si quieres una buena batería, si te preocupa el tema de la batería Vete por el Droid Turbo 2, tiene excelente batería Si te preocupa el tema del espacio El Droid Turbo 2 tiene acceso a tarjeta micro SD hasta 200 GB Si crees que puedes beneficiarte también de lo que es el Chatterproof pantalla o screen Prácticamente irrompible, excelente, vete con el Droid Turbo Si no te preocupa mucho tener la mejor cámara de video Vete con el Droid Turbo, los videos son bastante buenos Aunque tiene algunos detalles para lo que es el enfoque Ahora si quieres la mejor cámara En mi opinión en cualquier teléfono ahora mismo Los Samsung, en este caso el Edge Plus Tiene la mejor cámara A video excelente Tiene muchísimas opciones prácticamente como si fuese una cámara profesional Tienes un procesador más rápido y más memoria RAM Y el teléfono es más liviano y más delgado Así que amigos esto es lo que tengo por ahora Salud Espero que les haya gustado el video Suscríbete por más Si les gustó dale like, compártelo Y nos vemos en la próxima Chao